Saludos desde Mexicali Gracias por los comentarios, creo que se ve muy bien ahorita la transmisión Gracias por ver el video 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 Sigue jugando Les recuerdo que son dos grupos de siete jugadores � jugadores cada uno Van a jugar todos contra todos Y pasan a la siguiente ronda Los cuatro mejores de cada grupo Para mañana jugar a muerte súbita Y tener al campeón de este torneo de macheros Torneo primavera 2018 Y ahora vemos el segundo La segunda partida De Miguel Ávila Contra el joven Hugo Scalante primera partida le ganó el maestro Guillermo Sosa también nos recordamos los siguientes torneos que va a haber hay dos en Guadalajara muy importantes uno se ofrece en 12 mil dólares la casa va a poner 12 mil dólares en Guadalajara la convocatoria está aquí en mi Facebook en la sección de noticias ahí lo pueden checar y también va a haber una semana después otro torneo nacional de maestros donde la casa va a poner 8 mil dólares se está por confirmar la asistencia del maestro italiano Sanetti de Guadalajara marcador Luis Miguel Ávila 12 Hugo Escalante cuatro carambolas con las que acaba de realizar en este momento gracias 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 ¿Qué están tomando los tigrillos? 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 En la mesa número nueve, Homero de San José, California, va ganando veinticinco a ocho, veinticinco a nueve. Saludos al maestro Juan Gobea Desde Nueva York, Armando Ibas ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo El maestro Félix Bautista Juan Esquivel, Carlos Veloso, Gabriel Ujárez Un abrazo, Gabriel Román Méndez, Armando Castañeda Luis, Un beso cristiano De León, Guanajuato Miguel Ávila, 22 Hugo Escalante, 5 Cucaramola Desde Catepec, Adán Esquivel ¿No fuiste a comer? ¿Dónde? Ah, sí, los que se ataquen ¿De qué estamos con él? No, 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 uíste al final, no, 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 no... ¡No, no! Gracias. 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 Doge. Gracias. Gracias. que indudablemente, como dirían en algunos billares, aunque me ganen con esa carambola, valió la pena por el gran tiro y esfuerzo con el que se realiza esa carambola. Hugo Escalante es un joven que realmente promete mucho, es un jugador muy joven que promete mucho sus cualidades, pero sobre todo la actitud que tiene para jugar carambola, indudablemente que lo va a hacer el día de, en un futuro cercano, ser un muy buen jugador. Vemos el tiro que tira, el registro que logra concretar y le dan dos carambolas, aunque como les comento, realmente la diferencia que favorece a Luis Miguel Ávila, si es considerable. Vemos el tiro que va a ejecutar en un jaloncito, dos vueltas lo realiza y le choca la carambola, aunque no la desvía mucho, pero fue lo necesario para que la carambola no saliera. Vemos otra vez a Luis Miguel Ávila pensando en la ejecución que va a desarrollar. Tiene la posibilidad a dos vueltas, tiene la posibilidad también de meterla en la esquina y como son grandes jugadores que conocen demasiado bien, pueden desarrollar lo que vemos el tiro a dos vueltas, que lo alarga y realiza siete carambolas y entra la carambola. Estamos apreciando otros juegos también de grandes jugadores más al fondo, donde las diferencias son mínimas. Les recordamos que todavía se continúa ahorita por equipos, pero mañana saldrán los quienes realizarán la final. Un saludo para Orlando, de allá del Villar Santo Domingo, quien ha seguido muy atentamente desde el antier que estamos haciendo transmisiones, ha estado muy al pendiente de los encuentros villarísticos. Un saludo, Orlando. Un saludo para todos los grandes villaristas que hay en la Ciudad de México, quienes nos han mandado sus saludos, como Andrés Moreno, César Medina y así sucesivamente grandes jugadores que nos están acompañando en esta transmisión. Vemos el tiro de Hugo Escalante, que la tiró directa, no le sale. Intentó que la suerte le diera el cuadre, pero indudablemente tampoco es así. Y el marcador en estos momentos es de 27 contra 9 carambolas. 27 para Luis Miguel Ávila, 9 para Miguel Escalante de Ocuatlán, Jalisco. El poblano vemos que va a intentar hacer un jalecito con demasiado efecto y lo logra concretar. Vean con qué calidad el jugador. Indudablemente que desde mi parecer creo que Luis Miguel Ávila tiene su segundo aire en estas contiendas. Se ve la calidad con la que está volviendo a jugar. Creo que en un tiempo como no le ayudó mucho la precisión, pero creo que ahora está regresando por su segundo aire y los encuentros que ha sostenido indudablemente, que muestran que tiene bastante calidad, nueva brillarística. Todavía hay Luis Miguel Ávila para rato. Vemos a Hugo Escalante, quien en este momento va a realizar y quien ayer dio un juego muy importante contra el maestro Francisco Parra y la diferencia fue la carambola buena. Vemos el recorte que tira y la carambola no logra salir. Se le nota la desesperación porque son carambolas que pareciera que están saliendo. Le mandamos un saludo a Alex, a Israel Gutiérrez, a Alex Crowe, a Chine Moreno, a Chine Moreno, quienes están siguiendo esta transmisión en algún lugar de la República. Un saludo para Gallo Navajos. El marcador en estos momentos es 28 para Luis Miguel Ávila, 9 para Hugo Escalante. Muy bien ejecutado su tiro. Vemos esas dos vueltas. Indudablemente, muy buena carambola por parte de Hugo Escalante, el jugador de Ojoatlán, Jalisco. Muy buena carambola que le aplauden a Hugo Escalante por el grado de dificultad que tenía, pero realmente logra hacer ese recorte. Aquí vemos que va a tratar de ejecutar Vandabola y el recorte ya es la tira. Y una carambola más para Hugo Escalante que lo pone en 11 carambolas contra 28 del maestro Luis Miguel Ávila. Voy a comer, voy a comer, voy a comer, voy a comer. Ya va a comer este Carlos Alíaz. ¿Qué vas a comer ya una vez? Ahorita, ahorita qué va. Hasta mañana el cuento, muy bonito. Vemos el tiro que hace Hugo Escalante y queda demasiado largo el tiro, lo cual no, pero sabemos que pese a que se tira a cuidar, se consideran dos aspectos, intentar hacer la carambola, pero de no hacerse, cuidarla. Indudablemente que para estos grandes jugadores los cuides son cosa importante, pero no es cosa que no se pueda realizar. El grado de precisión con el que juegan, el grado de certeza, pues indudablemente que en probabilidades es muy alto. Vemos aquí a Miguel Ávila que lo favorece, no lo favoreció el tiro, pese a que parecía que era carambola no es logrado salir. Le mandamos un saludo a Carlos Enrique, a Jimmy, Duria, Fabián, a quienes han hecho esos excelentes comentarios. Gracias por los comentarios que están haciendo. Sé indudablemente que esa transmisión se hace con el mejor esfuerzo y las probabilidades tecnológicas con las que se cuentan es con lo que logramos tratar de llevar esa transmisión a distintas partes del país y también puntos del mundo. Vemos a Luis Miguel Ávila pensando en la mayor probabilidad que le puede dar acertar en la carambola y va a tirar un... no logra llegar. Gracias. 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 Hugo Escalante pretende hacer la tabla, tira al árbol y logra concretarla indudablemente que con mucha certeza hace esta carabola que si tenía un rasgo de dificultad toda vez que se encuentran en posiciones distintas que no dan un ángulo muy certero, pero el tiro indudablemente fue bueno, vemos ahora lo que pretende hacer es meter a la banda larga que estire y muy bien la carambola, la cual lo pone en 14 carambolas para Hugo Escalante de Ocotlán, Jalisco contra 28 del maestro Luis Miguel Ávila. Una más, lo cual lo pone en el score de 15 carambolas a Hugo Escalante. Les recordamos que mañana los encuentros estarán formidablemente buenos, toda vez que mañana se jugará la final de este segundo torneo internacional en Senada Primavera 2018. Saludos para Arturo García, saludos para Gama Izquierdo, para Joel, Bartolo, Camilo. Les agradecemos sus comentarios y el entusiasmo que nos transmiten a través de los comentarios para continuar haciendo estas transmisiones desde este bello puerto de Ensenada, Baja California. Lugar de mucha cordialidad, lugar de amigos indudablemente porque las atenciones para los jugadores, para quienes visitamos este lugar, indudablemente han sido las mejores. Les agradecemos a Carlos Sabín, propietario del Villar Macheros, quien todas las atenciones ha tenido para con los jugadores y para que este encuentro realmente tenga la calidad que estamos observando. Vemos a Luis Miguel Ávila que ejecutó la carambola y está cantando, está anunciando la carambola final, la que le daría el gane. ¿Qué pretenderá hacer? Creo que va a intentar hacer un cortecito ahí, pequeñito, no, la tira dos vueltas. La mesa, indudablemente, esta elite profesional, Spide, tiene una, está respondiendo demasiado bien, con esa carambola le gana el maestro Luis Miguel Ávila a este, representando al Estado de Puebla, le gana a Hugo Escalante representando a Jalisco.